El tercer día de empalme entre el gobierno de la gente y una sola montería se cumplió a cabalidad. En esta oportunidad, la jornada estuvo encabezada por la secretaria de Salud Municipal, Yolanda Rojas Palomino. Durante la jornada, se hizo entrega del informe de gestión que contiene las acciones y actividades más importantes realizadas durante los cuatro años del gobierno de la gente. Asimismo, cada coordinador de área expuso temas importantes y aportó recomendaciones de mejora para la futura gestión. Yolanda Rojas Palomino, Secretaria de Salud de Montería, habló al respecto. Hemos culminado la tercera sesión de empalme de esta transición de gobierno en la cual la Secretaría de Salud hace entrega al nuevo gobierno todos esos procesos, retos y logros que logramos adquirir en este cuatrenio. Es de resaltar que hemos tenido grandes avances y logros, como por ejemplo la reducción en la mortalidad materna, la reducción en los embarazos en adolescente y todo el impacto social que esto tiene. Además, el fortalecimiento de la salud mental a través de diferentes estrategias, una de ellas la Estrategia Prevenir para Vivir Sanamente y además todo el trabajo y esfuerzo que se ha llevado para la implementación del sistema de emergencias médicos en el municipio. Es importante resaltar que con la implementación de la Estrategia Prevenir para Vivir Sanamente, la Administración Municipal logró beneficiar a más de 13.000 miembros de las comunidades educativas entre estudiantes y padres de familia en 258 aulas de clase de 19 instituciones educativas de la ciudad. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.